En una serie de estudios, lo que se encontró es que, de hecho, únicamente el factor de transferencia específico es el que puede tener utilidad, incluso hablando de enfermedades infecciosas. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Se toma a un animalito, se le inyecta el antígeno en cuestión, por ejemplo, un virus del herpes zóster, o un virus del herpes simple, o vaya, un Epstein-Barr, y este animalito desarrolla una respuesta inmunológica, después se hace una, vaya, se extrae la sangre del mismo, se toma el factor de transferencia y, pues, se utiliza, se administra al huésped con fines a encontrar una, pues, a evaluar si hay una respuesta. Y aquí es donde viene la gran diferencia. Los factores de transferencia específicos, entonces, sí tuvieron buenos resultados para el control de infecciones. Y, de hecho, por ejemplo, en el caso del herpes, herpes tipo 1, herpes tipo 2, el herpes zóster, sí se vio que los pacientes lograban curarse más rápido y obtenían mejores resultados en menos tiempo, incluso, pues, les iba mejor en cuanto a la secuela, sobre todo herpes zóster, con menor dolor y menores problemas. En realidad, la inmensa mayoría de los artículos de buen diseño fueron hechos en pacientes con, pues, que se les administró un factor de transferencia específico. Pero aquí es donde empiezan también los problemas, porque este factor de transferencia que se empleó, pues, ya ni siquiera era de calosto. Entonces, aquí es donde también viene la confusión, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que, ¿de dónde sacan el factor de transferencia? Vaya, que es un todo un tema que hay que averiguar. Pero, en conclusión, si usan un factor de transferencia que es no específico, no sabemos qué rayos vaya a pasar, porque realmente, ¿qué información tiene en sí ese factor de transferencia que se administre? Eso es absolutamente muy difícil de poder saber, porque, de hecho, la respuesta inmunológica, en realidad, se determina en el momento de la concepción, cuando el material genético se entrecruza, y cada uno de nosotros vamos a tener una capacidad de respuesta diferente. Así que, si me toman a mí un factor de transferencia y se lo ponen a otra persona, no sé a qué le voy a ayudar, a qué sí le voy a ayudar y a qué no. En realidad, eso no es predecible, así que todos estos factores de transferencia sacados al azar, es absolutamente falso que realmente pueden garantizar resultados. Por otro lado, en estudios donde se evaluó el efecto en el cáncer, bueno, los resultados han sido muy variables. En algunos pacientes se sugiere que sí puede haber recuperación y que puede haber mejoría, y hoy les voy a explicar por qué. Lo mismo que en los virus, sí puede ayudar, aunque no genera una respuesta específica, por un detalle muy interesante. Resulta que el factor de transferencia tiene la capacidad de incrementar la producción de interferones, especialmente interferón gamma, así como ciertas citocinas, como la interleucina 15. Bien, el interferón gamma, de hecho, se llama interferón precisamente porque interfiere con la maquinaria celular y disminuye la posibilidad de replicación viral. Pero, aquí es donde viene lo interesante. Si nosotros le damos a un paciente con lupus, un factor que incrementa el interferón, siendo el interferón uno de los principales protagonistas del daño en el lupus, es una reverenda idiotez, entonces, utilizar un factor que incrementa los niveles de interferón. ¿Por qué? Bueno, dicen que tiene propiedades inmunomoduladoras, pero eso, como ya vimos, son puras especulaciones. Así que, en pacientes que tienen lupus, especialmente si es lupus neuropsiquiátrico, lupus renal, vaya, los lupus más graves, el riesgo de brote o de empeoramiento de la enfermedad por usar factor de transferencia puede ser considerable. En mi experiencia, tuve dos pacientes que fueron víctimas de este famoso factor y que, por supuesto, además, estos pseudomédicos les dijeron que se quitaran todo el veneno que nosotros les dábamos y, desgraciadamente, una de ellas murió a los 24 años. La otra terminó la terapia intensiva y, solo porque Dios es grande y llegó a tiempo, se pudo salvar. Así que, bueno, aquí empiezan los detallitos. Por otro lado, Interlucina 15 y Natural Killers, las células asesinas naturales o Natural Killers son también muy importantes para el combate de infecciones virales y el combate de tumores. Por ello, el factor de transferencia, teóricamente, sí puede tener un muy buen efecto en el combate de tumores. Sin embargo, la evidencia es muy escasa y solamente se han evaluado ciertos tumores, como, por ejemplo, el cáncer de próstata y, por ahí, hay algunos de cáncer de mama, pero son, vaya, casi como tirarse un volado. Por otro lado, y esto es algo que me llama especialmente la atención, combate de infecciones bacterianas. El factor de transferencia tiene un potencial importante para producir, de hecho, eso sí está bien estudiado y eso sí hay estudios muy serios, donde se ha visto que el factor de transferencia incrementa la producción de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 y, en menor medida, otras citocinas, como la interleucina 17. Y aquí es donde viene lo bueno. Estas citocinas, de hecho, son especialmente agresivas y son las responsables de la gran parte del daño que sucede en las articulaciones y en los huesos que tienen enfermedades reumáticas, sobre todo artritis reumatoide, así como el rupus o alguna otra enfermedad articular en la que predomine estas citocinas, como por ejemplo las espondiloartritis. Entonces, ¿a quién se le ocurre decir que el factor de transferencia va a poder ser útil para mejorar esta enfermedad? Así que es igual, un volado. Puede ser que les toque un factor de transferencia que no la suba tanto y se salvaron, pero puede ser que no. Y como finalmente sí tiene otros efectos positivos, porque también el factor de transferencia incrementa en algunos pacientes la interleucina 10, esta puede tener cierto efecto modulador y esta, de hecho, sí es antiinflamatoria, pero igual es un volado. Así que, para fines prácticos, todos aquellos que dicen que el factor de transferencia es una maravilla y que se puede usar para un montón de cosas, son unos absolutos irreverendos mentirosos. Y, nuevamente, si ustedes tienen alguna duda, inquietud o si quieren invitarme a hablar de factor de transferencia en televisión abierta, saben dónde encontrarme. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima.